Bien. Tenemos la siguiente palabra, que es chicks. Chicks son estas dos partes de la cara. Las mejillas, sí. Las mejillas, los pómulos, o como me dijo una alumna un par de años atrás, los cachetes. Bueno, como, o sea, mejillas o pómulos, ¿sí? O sea, cachetes es demasiado informal, pero está bien. Tengo que introducirse como cachetes. Bien. Entonces también va dentro de la, es clasificado en la columna de head, de cabeza, ¿sí? Bien. Seguimos. Tenemos la expresión Maler region. La palabra region es transparente, porque se, fíjense que se parece mucho, claro, a la palabra región, o sea, que es su traducción, en realidad. La diferencia está en la acentuación de la O, en español, ¿sí? La acentuación gráfica. Región. Malar. Malar. ¿A qué se refiere el adjetivo Malar? ¿Maladar? Al molar. ¿Molar, profesor? No. La región Malar es perteneciente o relativo a toda esta parte, o sea, de los pómulos, la mejilla, y hasta maxilar, digamos, hasta acá, digamos. Entonces es maxilar. Región, no, se tiene, se traduce de esa manera, región Malar. Existe la palabra Malar en español, ¿sí? Región Malar. Sí. Pero, para que ustedes sepan, es toda esa región, estas dos, estas dos partes, digamos. Estoy haciendo una publicidad de, de crema, esas que hay a la tarde. Crema de feitar, ¿no? Sí. Crema de feitar. No me decía que crema para feitar, sino que es crema tipo, esa, de que traen ácido. Y alurónico, todo eso. Es lo que toco en la repartición. Región Malar, entonces. Y, obviamente, está clasificada dentro de la columna de cabeza. Bueno, acá, como vimos recién, la palabra bone hace referencia a hueso, en inglés, ¿sí? Hueso. Y la palabra cheek hace referencia a pómulo. Hueso del pómulo. Hay un huececillo. Ustedes dicen, hueso del pómulo. Todos me han dicho, ¿qué onda? ¿A dónde hay hueso? Esto es maxilar, mandíbula, o esto. Cerca del oído, hay un huececito, que se llama cigomático. No sé si lo conocen. Sí, como la propia. Bueno, me alegro. Después me dan la descripción, entonces. A ver, ¿qué es el hueso cigomático? ¿Cómo conocerlo? Ah, mirá que termina. Muy bien. Cheek bone. Hueso cigomático. Pueden traducirlo como hueso de la mejilla, hueso del pómulo, si quieren. Es un cigomático. Un huesito que también se puede llegar a infectar. Jodido eso. No siempre, pero bueno. Cheek bone. Entonces, obviamente, por su localización, también está dentro de la columna de head, cabeza. ¿Vamos bien con el tema de las palabras, las traducciones? ¿Alguien quiere preguntar? ¿Se quedó sin alguna traducción? ¿Alguien? ¿Cómo, profe? ¿Cómo? Si alguien tiene alguna pregunta sobre alguna traducción. Si dice, no, noté esto, o me falta esto. No, profe, yo me estoy viendo de cómo lo pronuncio cuando usted lo termine de pronunciar. Ah. Muy bien. Seguimos así. La próxima damos la clase toda en inglés. ¡No! Los compañeros agradecidos. No. Aquí hay una diferencia que el autor puso las dos palabras. La primera, bien en inglés, derivada del alemán antiguo, el germánico antiguo, mejor dicho. Y la segunda, la que está a la derecha, derivada del latín. Sí, por eso nos parece más familiar. Para que veamos que hay una relación, pero que no es la misma. A ver, para aclarar el tema. Lips. En inglés, lips. Son los labios. Labios. De la boca. Por ejemplo, entonces, vamos a clasificarlo en head. ¿Sí? En la cabeza. Lips. Labia, que es como se pronuncia en inglés. Si nosotros lo leyéramos en latín, diríamos labia. Listo. Por eso se dice, uuuh, qué labia que tiene aquel, etc. O aquella. ¿Es lengua esto? ¿Cómo? ¿Es lengua? No, no, no. Lengua está más en el par de abajo. Claro. Leibia, que es ese que acabo de resaltar. Leibia, derivado del latín labia, justamente, habla de los labios, pero no los labios de la boca, sino los labios vaginales. ¿Sí? Entonces, ¿dónde va ahí clasificado? No me digan acá, porque ha surgido cada chiste, ustedes ni se imaginan en otras divisiones, ¿no? Bueno. Leibia, inferior. Claro. Lower body. Lower body, muy bien. Parte inferior del cuerpo. Los labios vaginales, parte inferior del cuerpo. Profe, una pregunta. El ex, adelante lo que va a decir el ex, ¿también viene a ser los labios vaginales? ¿Los dos? No. La primera palabra, que es la que estoy resaltando, ahí, es el que son los labios, pero de la boca. Ah, son dos pronunciaciones diferentes. Claro. Uno para cada uno. Claro. Y son dos significados también, en el sentido que ambos son labios. Sí, 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 pero de diferentes, superior y inferior. Localizaciones, sí. Muy bien. Lips, labios de la boca. Leibia, labios vaginales. Lips, la primera palabra, en la columna de head. Y salto de vuelta. Leibia va en la columna de parte inferior del cuerpo. Lower body. ¿Sí? Bien. Seguimos con nuestra travesía. Bien. Dos palabras que significan lo mismo. ¿Qué se estarán diciendo? Tan. Tan. Esta palabra, tan, sí hace referencia a la lengua. ¿Sí? Tan es lengua. En el inglés vulgar, inglés de entrecasa, inglés de todos los días, coloquial, como le quieran decir. ¿Sí? Tan. Tan. Y esta palabra, lengua, obviamente derivada del latín, ¿sí? Del latín, lengua, hace referencia también a la lengua. O sea, las dos palabras significan lengua. Pero la palabra de la izquierda, o sea, tan, es en un inglés no médico, no científico. ¿Sí? Y esto es, esta palabra, lengua, es una expresión de inglés médico, científico, muy formal. Muy formal. ¿Sí? Medicina. Entonces, ambas hablan de la lengua. También, entonces, las vamos a clasificar dentro de la columna de head, cabeza, ¿sí? Bien. Pasamos a la segunda carilla. Hemos llegado a la segunda carilla. Vamos a las nueve. Bien. Tenemos aquí la palabra, a la izquierda tenemos la palabra que ahí resalté, mouth, mouth. Esa TH se pronuncia como una Z muy suave, ¿sí? Nosotros no tenemos en español, en la fonética española, ¿sí? En el alfabeto fonético del español, no tenemos ese sonido, ¿sí? Sí existe, obviamente, en el alfabeto fonético, la parte del inglés. Mouth. Hace referencia a la boca. ¿Sí? Mouth. Hace referencia a la boca. Y la expresión que está acá, que es transparente, ambas palabras, vamos a empezar con, a traducir desde la última palabra, como generalmente, generalmente, no siempre, pero generalmente se hace en inglés. Entonces, dice, oral cavity. Cavity, cavidad. Es la palabra exacta en inglés para cavidad, ¿sí? Cavidad oral. Oral cavity. La cavidad oral es esa parte, ¿sí? Esa cavidad donde empieza por la boca, pero que además contiene también los dientes, las encías, el paladar, ¿sí? La famosa campanilla que tenemos ahí en el fondo del paladar, etcétera, 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 ¿sí? Bueno, no es lo mismo, entonces, ¿sí? Pero ambas están, las podemos localizar y clasificar en la cabeza, ¿sí? Bien. Seguimos. Volvemos a una palabra. O sea, ambas palabras hacen referencia a la misma parte del cuerpo, ¿sí? Garganta, no. Gums. Gums. Hace referencia a esa carne que tenemos por encima de los dientes y las muelas. ¿Cómo se llama? Encías. Exacto. Entonces, lo vamos a traducir, como tiene una S al final, lo vamos a traducir como encías. Gums, entonces, encías. Ah, ok. Sí, 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 no hay problema. A ver, un poquito. Ahí está. Y tenemos la palabra gingiva, gingiva, que hace referencia también a las encías, pero en inglés médico, ¿sí? Sí, derivada del latín, gingiva, que en realidad si la pronunciáramos en latín, que a su vez deriva de una palabra en griego similar, pero bueno, no vamos a meter el sencillo de este que deriva de esto, que deriva del otro, porque por el momento no importa. En latín, sería gingiva. Por eso la inflamación de encías se conoce como gingivitis, ¿sí? Por este término que está ahí. Ustedes decían, ¿por qué la inflamación de encías se llama gingivitis? Si es encía, no, por esto. ¿Sí? La culpa la tiene esta palabra, ¿sí? Bueno, le quieren echar la culpa a esa enfermedad, es difícil, o es el nombre difícil que le ponen los médicos. Bueno. Entonces, ambas palabras significan encías, ¿sí? Por ende, también la vamos a clasificar en GED. Por ahora viene casi todo en GED. Después, no se preocupen, se va a empezar a diversificar un poquito, pero por ahora... Bien. Acá ahora vamos a ver que hay una divergencia entre términos científicos en español y términos científicos en inglés. Porque en inglés, antiguamente, vamos a empezar así, antiguamente en español estaba la diferenciación entre maxilar superior y maxilar inferior. Hace unos años, me dijo un médico, yo no soy médico, no soy un primero, no soy... nada, soy profesor de inglés, tengo un cierto conocimiento hasta ahí. Me dijo un médico que hace no sé cuántos años atrás, ya en medicina en español, ya no se hacía la división tradicional entre maxilar superior e inferior, sino que se dividía entre maxilar y mandíbula, ¿sí? En inglés todavía se mantiene la división del hueso maxilar entre superior e inferior. Y a su vez hay palabras para maxilar solo y mandíbula sola, ¿sí? Que son las que vamos a ver ahí. Esos dos pares que tenemos y vamos a empezar a ver ahora. hecha la aclaración. Tenemos la palabra, en inglés, esta palabra, J-A-W-Y-O. ¿Cómo es J-A-W-Y-O? Es un sonido que no tenemos. La J-A-W-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O. Es como si yo pronunciara la I-Y-R-E-G-A-Y-A. Pero pronuncié la ley griega, pero de forma más áspera todavía. Con una D adelante. Yo. Yo no digo yo. Ahí dije yo. Son esas cosas que tiene el inglés que son medio complicadas en la parte fonética, ¿no? Es lo que deja así. No vamos a solucionar en la vida a nadie el tema de la fonética, pero bueno. Yo hace referencia en un animal a la quijada. Pero como esto no es veterinaria, si quieren lo pueden traducir como quijada, como una traducción adicional, ¿no? Pero en lo que es medicina, en el ser humano, vendría a ser todo lo que es esta parte, todo el hueso, todo el hueso maxilar, ¿sí? Todo el hueso maxilar. Podemos traducirlo de esa manera. Fíjense que está la palabra áspera, adelante. Superior. Claro, superior. Es lo que antiguamente, lo que antiguamente en medicina era, maxilar superior. Antiguamente. Profe, igual el año pasado, el profesor de biología nos enseñó maxilar superior, maxilar inferior, seguimos viendo de esa manera. Pónganlo entonces así, porque es... Si lo dijo, si lo dijeron en las clases, entonces... Maxilar superior, que es el que no tiene movimiento, ¿sí? Y en inglés también, una palabra muy formal, ¿sí? Para llamarlo en inglés, es derivada del latín. En inglés se pronuncia maxila, solamente se pronuncia una sola L, maxila. Y como ustedes pueden ver, que deriva del latín, también es transparente, o sea, se parece mucho a su forma en español, maxilar. O sea, lo que nosotros llamamos maxilar superior, en inglés hay una palabra, para inglés médico, que es maxila, que hace referencia a esa parte, esa división, parte, como quieran, del hueso maxilar. La superior, la que no tiene movilidad. Salvo cuando, ¿no? La piña bien dada, se pone en parejo todo, ¿no? Pasa lo mismo con el tabique. Ojalá nadie haya venido a la guardia por un tabique, ¿no? Y si alguien fue, bueno. A veces pasa. Eso se agarra sábado a la noche, domingo a la mañana, a veces pasa. Enojo familiares, enojo de amigos, enojo de pareja. Mi novia me pegó una piña en la nariz, el tabique no existe más. Bueno. Se enojó a mi novia porque me vio el celular. Andás a ver lo que vio, que te dio la piña, te quedó la nariz como la de los boxeadores. Y no estoy exagerando en inventar, ¿no? O una anécdota. Así que bueno. Jodido, ¿eh? Es jodido cuando pasan esas cosas. Lo que sí, la chica, mucho carácter, ¿eh? Y bien decidida. Debe ser ariana, capricorniana, algo de eso. Bueno. O taurina, una de las. Listo. Escorpiana también puede ser. Seguimos con la otra parte del maxilar. A veces hago algunos chistes para distender un poco, porque imagínense, esta hora termina de cursar. Es terrible. El otro maxilar, como pueden ver, la misma palabra, pero como vimos al principio, loa, loa yo, loa yo, maxilar, inferior. Es el que tiene movilidad mientras esté sano. ¿No? Por lo menos eso también enseñan en anatomía y sobre todo en la facultad de odontología, donde usted va a estudiar ahí. Una de las carreras más caras que hay, la de odontología. Únicamente superada por la de arquitectura, creo. Y alguna que otra. Más me hecha. Lo que sale es estudiar odontología. No sé qué tiene que ver con esto. Lower jaw. Maxilar inferior, que es el, como dije, que tiene movilidad. Y la palabra en inglés médico, también derivada del latín, mandible, que justamente se parece a la palabra mandíbula, que es su significado. Mandible, entonces, mandíbula. ¿Sí? Bien. Que es la parte inferior del hueso maxilar, que es, entonces, como dijimos, la que tiene movilidad. Mandíbula, en inglés médico científico. ¿Sí? Bien. ¿Alguna duda con respecto a estas, estas cuatro palabras o expresiones? No, profesor. Bien, bueno. Obviamente, tanto maxilar inferior como superior, delimitado, están dentro, clasificados dentro de head, cabeza. ¿Sí? Bien. Bueno. Aquí, ustedes seguramente, tienen acá, en vez de mentum, esto lo pueden corregir, si lo tienen impreso, y si no, hacen una nota. En realidad, la palabra correcta, es mentum. ¿Sí? Derivada del latín, por eso lo traduje. Mentum, ustedes la tienen como mentis. Mentis, yo me di cuenta hoy, del error ese, en el PDF, de parte del autor, mentum, y mentis, en latín, no quieren decir lo mismo. Mentis quiere decir mental, algo que tiene que ver con la mente. ¿Sí? Y mentum es, mentum. El mentón. Muy bien. En inglés sería, mentan. Mentan. Porque no le sale pronunciar en latín, como a nosotros, que le pronuncia mucho más. Ah, ahí dice mentum. ¿Sí? Bueno. La palabra en latín, y en inglés médico, entonces, mentan, para mentón. Muy, muy formal. Muy formal, del ibraco, digamos. ¿Sí? ¿Y el chin? Chin, es la misma palabra, pero en inglés vulgar, digamos. En inglés, informal, coloquial, de entrecasa. Chin, que no es parecida, no es transparente. ¿Sí? Porque viene de otro origen, no me acuerdo de qué origen tiene. Pero, es la misma parte, es el mentón, ¿sí? Esta parte de aquí. Que también a veces se puede desencajar un poco. Chin. Y mentum, entonces, ambas palabras quieren decir, mentón. ¿Sí? Ambas, entonces, en la columna de Head. Mentón está ahí, en el límite, digamos, de las columnas. Para este PDF, no hay que tener límite de nada, sino de la división que el autor puso para este PDF. ¿Bien? Bien. Dentadura. Sí. O dentición. Dentición, se parece mucho a la palabra en español, que es su significado, ¿sí? Por eso es una palabra transparente, dentición, es dentición. ¿Qué es la dentición? Dientes. O que salen los dientes. Claro, es cuando al ser humano, cuando es muy chiquito, empieza el dentición, los dientes, cortan algunos dientes, que a los niños generalmente les duele mucho, y están muy molestos justamente por eso, ¿sí? No soy un experto, a cuánto tiempo ya empiezan a cortar algunos dientes, empiezan a aparecer, ¿no? Tampoco soy experto en pediatría, o en enfermería pediátrica, ni tampoco tengo la experiencia, ni siquiera de... Primero, porque no tengo hijos, y segundo, porque no sé bien, no tengo idea, más que nada, ¿no? No tengo hijos, que yo sepa. O sea, no digo, hola, hago la... Perdón, no por la aclaración tonta. Así que bueno. Dentición es eso, ¿sí? También se le puede decir dentición en inglés, a todo el conjunto, todo el conjunto de piezas dentales, ¿sí? También, es otra acción, ¿sí? Y entonces, ¿cómo lo pongo? ¿Dentición o dentadura? Dentición. Ok. Vamos a ponerlo como dentición. Y aquí tenemos la palabra, que hace referencia a cada una de las piezas, o sea, dientes, más allá que en general también existen las muelas, pero en inglés todos son dientes. La palabra molar en inglés es muy específica para una pieza, que obviamente que es eso. Pero en general, todas las piezas, todos los dientes en inglés, es esta palabra, cheese. La doble E, esa que ven ahí, se pronuncia como una I larga en inglés, que es una vocal que nosotros no tenemos. Tenemos la I común, y la alargamos un poquito más, y podemos lograr el sonido, ¿sí? Cheese. De ellos. Y la TH del final, se pronuncia como una Z suave, como pasó en mouse. Cheese. Todo eso, ¿sí? No tenemos ese sonido, como les dije en español, se puede articular, ¿sí? Pero bueno, en fonética se hacen ejercicios, como para que se pueda articular esos sonidos, que nosotros no tenemos, y tenemos que aprender a articularlos, ¿sí o sí? Para poder. ¿Bien? Cheese, entonces, dientes. Dientes, dentición, también dentro de la columna de cabeza. Head. ¿Sí? Bien. Laringe. Laringe. Muy bien. Alguien dijo laringe por ahí, ¿sí? No faringe, sino laringe. ¿Sí? Larynx. Derivada del latín. Larynx. ¿Sí? En inglés, entonces, laringe. Larynx. ¿Dónde está la laringe? Piensen bien, antes de responderme. Lover, Rudy. ¿A dónde? Bueno, en la parte, en la parte inferior. En la parte superior. De la parte superior. O sea, respiro por debajo, pasa el aire, por debajo de la cadera. No, no, no. Claro. Bien. Upper body. ¿Sí? Porque está, más o menos, o sea, debajo del mentón, o sea, y por encima de la cintura, obviamente, ¿no? Bien. Larynx. Por eso, la especialidad médica, no sé si les ha tocado hacer las prácticas en el servicio, es otor, ¿no? Otorino, rino, ¿no? Otorino, laringo. Laringólogo. Exacto. Especialista en otorino, oído, rino, talín, y laringe. Exacto. Bueno. Después existe el otólogo también, que es otro posgrado más, o sea, si quieren seguir estudiando, después de recibirse el otorrino, hacen la especialización en otología, hacen la residencia, dos años más para residencia, o un año, ¿no? O sea, viven haciendo residencia, pero la gente, en la gente que hace carreras que tiene que ver con el tema de la salud, la verdad que, es para aplaudir el tema de la cantidad de años de estudio, las horas, el sacrificio que hacen, porque la verdad que es bastante las horas de estudio, material de estudio, conocimiento, terrible. Larinx, 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 Un par, entonces, de expresiones. Vamos a empezar con esta. Adams, apple, manzana, manzana, apple, manzana, bien. Adam, parece que dijera tiroides, sí, sí, claro, bien, vamos por ese lado, y en esta parte, manzana, la nuez de Adam, la nuez de Adam, tenemos los varones, manzana de Adam, muy bien, en algunas partes de Latinoamérica, fuera de Argentina, y no sé si en alguna provincia de Argentina, también fuera de lo que es Buenos Aires, también se le dice manzana de Adam, generalmente en el río de la Plata, la conocemos como nuez de Adam, esto de aquí, que tenemos los varones, que en el 99% de los casos, uno se puede dar cuenta de, si la persona es varón realmente, a esa edad, ah, pero vos no sos, es la manzanita, casi caigo, bueno, entonces, ¿qué sería? Sería nuez de Adam, y como les dije, en algunas, en algunos países, de Latinoamérica, se le dice manzana de Adam, ¿sí? ¿Y lo de al lado, profe? Lo de al lado, justamente, lo vamos a ver, a ver, ¿caricidad? Manzana, nuez de Adam, ¿dónde la clasificamos? en la parte superior, en la parte superior del cuerpo, dentro de las tres columnas que tenemos, que son para el PDF, que son para el PDF, para la fotocopia, como le quieren decir, ¿sí? Parte superior del cuerpo, ¿sí? Porque está por debajo del mentón, ¿sí? Por eso. Mirá, nuez de Adam, ahora, como dijeron algunas compañeras, tenemos en inglés, esta palabra, vamos a empezar de atrás para adelante, cutlitch, medio jodido, cutlitch, cartílago, muy bien, es muy parecida a la palabra, ambas son transparentes, la segunda palabra, la cual vamos a empezar a traducir, cutlitch, cartílago, y, ¿a dónde? Es un cartílago, y el adjetivo, thyroid, thyroid, la TH como Z suave, es un cartílago tiroideo, ¿sí? Es el tiroideo, ¿por qué? Porque es el cartílago que protege, ¿qué cosa? La, tiroides, la tiroides, que está por encima y protege, que no es otra cosa que esto. Está hecho de cartílago esto, no es otra cosa, pero un cartílago bastante resistente. Ustedes, esto lo palpan acá, bueno, ustedes no pueden, es todo cartílago, cartílago tiroideo, thyroid, cutlitch, thyroid, una pregunta, volvemos a entrar, porque le quedan dos minutos y, no, ya, dos minutos y ya son nueve y veinticinco, veinticuatro, ¿sí? Ya, dentro de un minuto, hacemos una palabra más y ya terminamos la clase, ya es la hora de terminar la clase, digamos, ya son nueve y veinticinco aparte, en media hora, en cinco minutos termina la clase, ¿sí? Bueno. Bien. Igual, este, esto está siendo grabado, así que, los dos, las dos partes, ¿sí? De la clase, van a ser subidas a YouTube, ¿sí? Lo voy a subir al canal de YouTube, me siguen en mi canal de YouTube, que tengo YouTube, me siguen en mi Instagram, que tengo Instagram, de la clase. Ah, después de ti. Bueno. Última palabra. Esófago. Esófago, muy bien, en español es esófago, esófagas, en inglés, en media, pero bueno, también deriva del latín, como se pueden dar cuenta, esófagus, en latín, en inglés, esófagas, el esófago, ¿dónde está el esófago? En, upper body. Exacto, todo esto, bien. Upper body, muy bien, parte superior del cuerpo, ¿sí? Que se puede afectar mucho, cuando hay mucha, tiene mucha acidez, y, eh, otra cosa que, eh, ay, ahora no me acuerdo, una afección que puede tener el ser humano también, cuando ya, el reflujo, reflujo esófagico también, puede llegar a complicar bastante, si no se trata, ¿sí? Así que bueno. Bueno, eh, llegamos al final, cualquier duda, consulta que tengan, me escriben al campus, a WhatsApp, al Instagram, así que bueno, que tengan un, un lindo resto, de semana, ¿sí? ¿sí? Gracias, profe, también. Nos vemos. Gracias, profe, hasta luego. Hasta luego. ¿sí? 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 ¿sí?